Nunca imaginé encontrarme aquí despidiéndome de ti No me digas por favor que olvidar será mejor Vivirás por siempre mis recuerdos Pero tiemblo solamente con pensar que te tengo que soltar Que recorreré sin ti la vida Ciegas, perdidos Se detiene mi respiración Duele ver que tu futuro no combina conmigo Y no quiere comprender mi corazón ¿Para qué fingir si sabes como yo que este sueño terminó? No somos fuego que se amplió El tiempo nos desvaneció Y se ha borrado todo lo que fuimos Pero tiembla solamente con pensar Que me tienes que soltar Que recorrerás sin mí la vida Ciegas, perdidos Se detiene mi respiración Duele ver que tu futuro no combina conmigo Y no quiere comprender mi corazón Piénsame una vez más Piénsame una vez más Duele ver que tu futuro no combina conmigo Y no quiere comprender mi corazón Si vivimos tanto tiempo de este amor Si vivimos tanto tiempo de este amor